Hola, muy buenas a todos, aquí Sean Track, Sean for the Friends. ¡A los amigos! Pues resulta que estaba yo pasando el fin de semana en la playita y al llegar me ve una notificación en el Instagram y no era otro que el señor Bizarrap comentándome que acababa de sacar un remix del tema que analicé en su día de Kea, el que se llama Sad, que por cierto, si no lo has visto, te recomiendo ver ese análisis antes de este porque vamos a contrastar una versión con la otra, te lo dejo aquí. Y le dije, pues mira, no lo he escuchado todavía, así que voy a ello. Y tal como lo escuché le digo, tío, esto está guapo, te has currado un montón de arreglos, esto se merece como él mismo me propuso que le hiciera un show análisis. Así que sin más preámbulos, vamos a analizar este remix. El concepto remix, que significa remezcla, pues quiere decir eso, ¿no? Coger un tema original y remezclarlo. A priori, remezclar quiere decir simplemente reajustar la mezcla, ¿no? O sea, pues si el bajo era este, pues ahora lo bajo aquí, lo subo en esta parte, no sé cuánto, no sé qué. Pero el concepto artístico y creativo de remix es transformar a tu rollo un tema original. Por eso te digo que hay muchos remixes, como vimos el de Duki y Levi, que simplemente lo que hacen es regrabar el tema tal cual y meter las voces nuevas. Sí, vale, ok, es un remix, pero no le veo sustancia. Sin embargo... Todo me recuerda a ti. No, fuera de coño. Sin embargo, aquí el señor Bizarrap sí ha hecho un remix como Dios manda. Ha transformado la canción por completo. Igual que yo la transformo en mis covers, él la ha transformado en su rollo. No voy a relearme más, vamos a darle al play. Ok, hasta ahí. Hemos visto que el tema empieza a saco con la letra. Pero justo antes de que entre la voz, hay precisamente la voz de Kea en reverse con un poquito de reverb. Entonces hace el efecto este como de introducción de... Otra mañana... Escuchadlo de nuevo. Al menos yo cuando hago eso, cojo un trocito de la voz, el Otra mañana. Cojo solamente ese O, lo corto, le meto bastante reverb y una vez que ya tiene esa reverb, le doy la vuelta. Le hago un reverb. Entonces, claro, el reverb suena... Y ahora aquí suena... Entonces da sensación de introducción, como un fade in. Y ya vemos que ha sustituido el piano que da los acordes por unas cuerdas. Aunque sí que es verdad que hay un pequeño pianito haciendo un arpegio como acompañando un poquito la voz. Vamos a seguir escuchando. Vale, ahí sigue dando la armonía a los acordes las cuerdas. Sigue estando el arpegio este acompañando un poquito a la voz. Y el bajo lo está dando con el piano. El piano da las notas de grave. Pero solamente las graves y el arreglillo. Los acordes como tal los sigue dando la cuerda. Ahora sí ha entrado el beat. Y me resulta curioso que para el sonido de snare, ¿no? La caja ha utilizado un sonido de caja muy orgánico. Es decir, una caja que parece realmente real. De una batería. No el típico snare de trap y tal. Sino que ha decidido elegir un sonido más orgánico. Cosa que me parece guay. Sin embargo, el kick, el bombo, sí es completamente electrónico. El típico kick de una 808. Que es la caja de ritmos por excelencia dentro del trap. Que tenía ya más años que la polka. Pero bueno, ahora se ha puesto otra vez de moda. Y hay un arreglo para dar la entrada a la voz. Que está súper chulo. Que es un arpegio de más agudo a más grave en el piano. Que es este de aquí. Ese arpegio está súper chulo. A ver cómo sería. Vendría a ser un mi bemol mayor. Pero usando también la cuarta. Muy chulo ese arreglo, Biza. Muy guapo. Curioso que no ha entrado todavía el hi-hat. Ahí lo tienes. Para mi gusto, ¿vale? Para mi gusto. Que eso ya va con el estilo de cada uno. Creo que hay demasiados kicks. Has metido más kicks de los necesarios. No sé, me parece demasiada información de kicks. Pero vamos, para gustos colores. Un plato, un cymbal, ¿no? Que se dice invertido para la entrada a la siguiente parte. Fijaos. Eso ahí. Que no se queda un poquito también la coletilla de la reverb que tú le metas artificialmente. Y queda muy bonito para el parón que viene ahí. Ahora sí que está el piano haciendo los acordes sin bajo y sin cuerdas. Y sin beat. Ahí ha metido un acorde de paso entre un acorde y otro. Tinc, tinc, tinc. Mira, y ha hecho con la caja un rollo así en plan más sinfónico, ¿no? Más con redobles militares. Sí que es verdad que se echa en falta ahí porque solamente has dejado los acentos de la caja. Habría estado guay que quizás es imitando un poquito más el sonido de una caja real, ¿no? Con el redoble de tinc, pat, trrrrrr, pero bueno, que queda guapo. Aquí ya la caja, ese redoble sinfónico está quedando ya más electrónico, ¿no? Haciendo el paso de un rollo más orgánico a un rollo más electrónico. Ha metido ahí otra vez el arreglo este de piripiripiripiripim. Y ahora creo que mete una parte instrumental a modo de drop que le da frescura al tema. Vamos a ver. Ha hecho un drop y el sonido que utiliza para... Es la voz del mismo Kea sampleada. Esa técnica tenía un nombre que se me ha ido a la pelota y no me acuerdo. A ver si lo encuentro. Esa técnica de coger una voz, samplearla y utilizarla como instrumento se llama vocal chop. Y digamos que la popularizó un poco DJ Snake y Diplo en su canción esta de Lean On. Y es una técnica que cada vez se utiliza más en distintos estilos de música electrónica, como el Future Bass. Vamos a ver qué pasa después del drop. Aquí es curioso. Ha cogido la voz y la ha desplazado. Es decir, no va al ritmo de la canción original y de todo lo que hemos escuchado hasta ahora. La ha movido de forma que los acentos quedan en otro lugar y da otras sensaciones. Es un poco raro como pensar qué ha pasado aquí. Se le ha ido la voz. Pero no es que se le haya ido la voz. Es que la ha desplazado. Aquí sigue desplazada la voz. Hace pequeños cortes en la canción para que no se haga monótono. Un palancito. Lo mismo. Se queda ahí el piano solo, los acordes de paso, la voz. Se escuchan de fondo pequeños arreglos con muchísima reverb. Todo muy espacial. Ese arreglo no lo había pillado antes. Ahí mete tresillos en el bajo. Esta es la parte otra vez de la caja sinfónica. Y otra vez el drop, ¿no? Por cierto, en el drop sí que hay un sintetizador para el bajo. Ya ha dejado de hacerlo el piano. Y de sintetizador, aparte del bajo, los acordes que daba antes el piano, ahora los está haciendo un sintetizador. Que entran como un poco en fading, ¿no? Hace... Y se corta. Está guapo. Ahí dentro del drop está sonando la voz también, pero muy, muy, muy de fondo. Y eso es como que va cogiendo trozos y los va metiendo a veces a tempo, a veces a destempo. Pero es ahí de fundito, como arreglo en segundo o tercer plano. Y San se acabó. Esto es lo que se llama un remix de persona mayor. De tío que sabe lo que hace. Con experiencia. Así que mis felicidades al señor Bizarrap por este remix tan guapo. Y bueno chicos, no me relío más. Comentaros que creo que voy a empezar una nueva sección en el canal. Estoy maquinando ahí una idea que creo que puede quedar bastante chula y que os puede molar a todos. Para fomentar la creatividad. Así que cuando termine de organizármela en la cabeza, la compartiré con vosotros a ver qué os parece. Nada más chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Bye. Dímelo Si el cabrón no vale la pena No vale la pena Vamos a confiarlo Y lo borramos de la cena Borramos de la cena Vamos a mi dímelo Si el cabrón no vale la pena No vale la pena